hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mostrar ahora imágenes de una de las mejores réplicas de el auto fantástico bueno hemos visto muchas réplicas del legendario pontiac un pontiac transam que dio vida a un auto al auto fantástico de los años 80 y bueno recordemos que el nombre de este auto con tecnología futurista se llamaba aquí y el auto fantástico de y el kit de los años 80 era precisamente un pontiac transam o pontiac firebird también conocido y bueno ahora hemos encontrado otra muy lograda realizada por un auténtico fan de esta serie de televisión y no y ahora vamos a ver esta colección de imágenes que vamos a ver a continuación bueno bueno aquí podemos ver una imagen del auto que está como restaurado aquí podemos ver otra imagen más del auto que está que está desarmado para convertirlo en el auto fantástico aquí una aquí el dueño del auto lo está transformando en el auto fantástico aquí podemos ver otra imagen más de uno de los procesos aquí podemos verlo con la pintura ya puesta aquí podemos verlo ya totalmente pintado dándole el color característico el color negro característico del auto fantástico aquí podemos ver bueno un detalle de un detalle del proceso aquí podemos ver bueno la imagen aquí podemos ver dos imágenes juntas una durante el proceso y una con el proceso ya listo aquí podemos ver el parachoques del auto totalmente pintado de color negro aquí podemos ver antes de pintar el auto aquí podemos ver el volante del auto fantástico bueno aquí podemos ver el volante anterior que tenía el auto aquí podemos ver bueno una consola idéntica a la del auto fantástico bueno aquí podemos ver un detalle de de modificación bueno aquí podemos ver otro detalle más de modificación aquí podemos ver bueno unos cables eléctrico ahí bueno aquí podemos ver el auto ya listo con todo lo que tiene con todo lo que tenía el kit original bueno aquí podemos ver otro detalle más bueno aquí podemos ver otra consola más bueno aquí podemos ver un panel bueno aquí podemos ver el auto fantástico exhibiéndose en un evento aquí podemos ver otra imagen más del auto fantástico en exhibición y aquí desde su parte trasera también en la misma exhibición y bueno eso es lo que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao